Bueno, ¿qué es la ortografía? La ortografía indica cómo se tienen que escribir las palabras. Tengo una buena noticia para vosotros. Con Word, si escribimos mal una palabra nos avisa. Por ejemplo, estoy viendo un arco E. Fijaros cómo, viendo, la he escrito con B e inmediatamente me la ha corregido y la ha puesto en 1. Ahora, si yo la vuelvo a corregir por segunda vez, la corrijo, por primera vez, ya se cree que la quiero escribir de verdad con B. Y me dice, oye, esa palabra no existe. No te la voy a corregir, pero no existe. Lo mismo que se escribió arco iris. Entonces, cuando hay un error de ortografía, porque esto es con V, porque arco iris sin H y con tilde en la I, solo tengo que hacer clic con el botón derecho sobre la palabra y él me la corrige. ¿Vale? Arco iris. Y me la corrige. Ahora, me llamo José Luis Ucero Vilchez. No tiene errores. Simplemente lo he escrito mal. José y Batilde, Luis está bien, Ucero. No existe, existe Ucero con H, Ucera, Ucero, 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 pero no existe Ucero. Pero como no sé que existe porque es mi apellido, le doy a agregar al diccionario. ¿Vale? Y Vilchez no existe, pero la he escrito mal, porque lleva tilde. Una vez que la he escrito bien, la agrego, le doy al botón derecho y la... No me deja agregarle al diccionario. ¿Por qué? Porque lleva el punto... Ahora. Porque Vilchez con tilde sí existe, o sí está en su diccionario. ¿Vale? Otra cosa son los errores gramaticales. Por ejemplo, la gato es azul. Es un error gramatical, porque sería el gato. Esto también lo corrige. Solo tengo que hacer clic con el derecho, el. ¿Vale? Y por último, sinónimos. Por ejemplo, escribir coche, gato y perro. Para buscar un sinónimo en una palabra, solo tengo que hacer clic con el botón derecho. Me voy a sinónimos y vehículo, carricoche, carro, vagón, carroza, auto, automóvil, vehículo. Gato. Sinónimo de gato. Bolso, bolsa, talego, calcetín, bolsillo, alforjilla, palanca, prensa. Una prensa y una palanca, entiendo, pero bolso no. Bueno. Perro. Sinónimo de perro. Pérfido, sinvergüenza, traidor, servil, innoble, sagastuto, gozque. Sería perro de animal, sería can, ¿no? Bueno, perfido. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a aprender hoy. En el ejercicio de hoy, os doy un texto para corregir. Y lo único que tenéis que hacer es corregirlo. Luego vamos a hacer un juego. Que sabré quién escribe el texto con más fallos. ¿Vale? Corregirlos, darle con el botón derecho y ir corrigiendo. ¿Ok? Pues nada. Un, dos, tres, respondo otra vez. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y un, dos, tres, racing. Y un, dos, tres, en otro. Cierto. Cierto. Decirando, eh.